3, 2, 1, ¡Action! A ver, listo, pa. Mira, mira, mira. Ahí viene. Ahí viene. All right, the cashier has arrived. Yes, sir. Aston Lucas. It's strong with you, man. Hey, if you're not gonna buy anything, go make truck at somewhere else. Oh, joder, 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 joder. Yeah, yeah, yeah. Al chile, wey. Aquí andamos todavía, con las 3 de la mañana. Y joder, joder. Y joder. Yes, sir. Oh. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya te andamos con el blote. Tenía el más perro de todo esto. Reco, ¿te te pones como un monofón? No. En realidad, me disculpen. No. No. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Rául iBrag! Y Lucas! Gracias por ver el video